Quiero efectivo, Mbappé metiendo los tiros Trabajando en día festivo, del dinero soy un cautivo Mientras pasa yo lo vigilo, guante, calenji, cara tapada La Jordana la tengo manchada, siempre activo por la madrugada Pues si acaso me llega llamada, día y noche quemo verduras Vienen los tomos, damos a la fuga, jalsi sucio, eso no dura Haciendo las tranzas, toro en cintura, si eres chivato, nunca perduras Visto, no visto, no están listos para el conflicto En problema no me despisto, así que mejor cierra el pico Junkie siempre que anda adicto, me la paso haciendo delito Llamo a mi broki, bandolatana, también le dicen que es un escama Cinco mil en una semana, lo que yo invierto tú no lo ganas Quiero una casa para la mamá, lobo de luxe que deja caos Tu chica una junkie, vive monao, si toca dar palo no estoy parao Seis y pico no me ha costao, ay, mai teteo Con ese culo vaya meneo, ay, vaya jaleo Siempre activo, siempre joseo Quiero efectivo, Mbappé metiendo los tiros Trabajando un día festivo, del dinero soy un cautivo Mientras pasa yo lo vigilo, guante calenji, cara tapada La jorda la tengo manchada, siempre activo por la madrugada Por si acaso me llega llamada, la presión te manda pa'l cielo Enemigo de ojo, no el suelo, nadie a mi me quita el sueño Ando en la nueva, quemando leño Tengo esto de tantos civiles, lo que yo cuento tú no lo vives Damos los golpes pa' que afine, esto no es peli, esto no es cine Duda tras duda, no me preocupo, lo que tú opinas A mi me la suda, busco mi money, quiero mi buga Vienen los tombos, damos a la fuga Se creen que estamos en arcos, con el taser se dejan charcos En mis zonas no hay testigos, con el micro debajo dos filos Otro parque andan con martillos, se van corriendo 12.000 kilos Ay, no hay teteo, no es el culo, vaya meneo Ay, vaya jaleo, siempre activo, siempre joseo Juzgo a la poli, saco el deo, ay Quiero efectivo, en vape metiéndolo tiro Trabajando un día festivo, del dinero soy un cautivo Mientras pasa yo lo vigilo, guante calenji, cara tapada La jorda la tengo manchada, siempre activo por la madrugada Pues si acaso no llega llamada